Es decir, pasar de una organización funcional como la que estamos, compartimentizada y que no es muy comunicativa entre ellos, a un sistema, una organización que tenga sistema de procesos, donde todo está interrelacionado y eso requiere de cambio. ¿Y aquí vamos a cambiar? ¿Al público? ¿A la tecnología? ¿A las instituciones? ¿O a las personas? ¿A las personas? ¿La persona como capital humano? ¿Ese es lo más valioso de todo? ¿La situación no va a cambiar todo y nosotros no? Pues, eso es incoherente. ¿Y aquí debemos enfocarnos? Si queremos implementar eso, si queremos enfrentar, etc., etc., que tenemos que cambiar. Esta es la clave. La cultura organizacional.